Al rascere Al rascere Al rascere Quede Como quien se muere Como quien no quiere Cerrando los ojos Al rascere Al rascere Al rascere Quiere Quiere Como quien se pierde Como quien se hiere Dejará ser Sol Luz Que llega Envejece Luz Que llega Envejece Al rascere Al rascere Al rascere Quiere 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 Como alucinado Como deslumbrado Por el resplandor Al rascere 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 Luz que ciega, que embellece Luz que ciega, que embellece Música Luz que ciega, que embellece Luz que ciega, que embellece Luz que ciega, que embellece Gracias por ver el video